Reloj No amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi irremediable dolor Reloj, detén tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Ven en el tiempo en tus manos Hace esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca 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 Para que nunca amanezca